Vamos a hablar de Elon Musk porque ya no es más el hombre más rico del mundo. Así lo dice el ranking de Forbes. ¿Quién ocupa su lugar? Bueno, es quien dirige la empresa matriz de Louis Vuitton, una lujosa marca. El dueño de Twitter y CEO de Tesla, Elon Musk, fue desplazado como la persona más rica del mundo. Luego de la costosa compra de la red social del pajarito, justamente. Bernard Arnault es director ejecutivo de LVMH, la empresa matriz de la marca de lujo Louis Vuitton. Encabeza ahora el ranking de los multimillonarios, elaborado por la revista, con una riqueza personal de 185.400 millones de dólares. Musk, que ha ocupado el primer puesto en la lista de Forbes de los más ricos del mundo desde septiembre del 2021, tiene un patrimonio neto de 185.300 millones de dólares. Su descenso en el ranking sigue un periodo turbulento para Musk, quien vendió una gran parte de las participaciones en Tesla, justamente para financiar su adquisición de Twitter por 44.000 millones hace nada, 6 semanas. La fortuna personal de Musk está en gran parte ligada a las acciones de Tesla, que ha perdido el 57% de su valor desde principios de este año. Significa que al menos en papel, el patrimonio neto de Musk se ha desplomado desde su máximo de aproximadamente 340.000 millones de dólares en noviembre del 2021, cuando las acciones de Tesla alcanzaron un máximo histórico de 414.50 dólares. Muchas gracias. Gracias por ver el video.